Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. Te preguntan, ¿quién debe custodiar los dólares en efectivo? ¿El presidente o la Junta o el tesorero? Sí, nos comprometimos con el vecino a no divulgar su nombre. Ellos tienen una considerable cantidad de dólares recopilados en su edificio de un aporte que están haciendo. Están creando un fondo para acometer algunas obras que decidieron. Y él nos pregunta, ¿quién debe tener ese dinero en efectivo? ¿La tesorera o el presidente? La respuesta es, ninguno de los dos, como aquella canción de Lavillo, ¿no? El brujo, son feos los dos. No, ninguno. Porque esto es un riesgo, esto es un peligro. Tener esa cantidad de dólares en la casa, tú te imaginas que se sepa un intento de atraco, se te pierden, pasa algo, cualquier contratiempo. Hay antecedentes, Elí. Claro, sí. Ya el juez de paz, Francisco Hernández, nos llamó una vez por teléfono para comentarnos acerca de los casos. El sistema financiero venezolano reaccionó y por eso nosotros hicimos un foro chat muy exitoso con 1.700 personas conectadas. Allí estuvo la vicepresidenta de una entidad financiera que nos presentó lo que ellos llaman la cuenta plus, la cuenta custodia en divisas que permite que tú deposites ese dinero y lo tienes custodiado, lo tienes resguardado en un banco. Necesitas dinero en efectivo, lo puedes retirar allí. Y necesitas depositar un billetico de un dólar, también lo puedes depositar para no correr ese enorme riesgo. Y eso tiene relación, Juan El Azar, con la siguiente pregunta. No sé si la podemos ver, porque va en el mismo orden, va en el mismo sentido. Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, Micondominio.com, en El Solidario. ¡Gracias!